El día 20 del presente mes, en el hogar conocido por la Putranca, en eventos de disparado, produciéndose de inmediato un intercambio de disparos, resultando debido al suboficial Guerrero, gravemente siendo trasladado al hospital de Rosita, falleciendo a eso en las 5 de la parte de mi colegio, lográndose conocer que los elementos que participaron en esta acción se encontraban en la comunidad de Ocumboes, y eso queda a unos 10 kilómetros de Rusia. Se proceden a la captura de los dos tremendos, siendo Marcial Sánchez Martínez, 19 años, y Felipe García, flores de 30 años, lo que manifiesta que el mundo anunció el odio, a que la sangre de desigualdad, alias John Pilar, quien es el jefe del grupo elincuencial, el jefe del grupo elincuencial, planificaron y organizaron que iba a saltar vehículos a esa zona en la propuesta, y que había más intenciones de ocupar el arma al suboficial Guerrero y la moto. A esto, todo el evento, ese día 22, se le ocupó un arma calibre 22 de 6 de la que fue utilizada, también participó en la acción criminal. y concedimos con nuestra fuerza que en la manual, efectivamente, se encontró a José Antonio a Isla, a Isla, a Isla, gravemente herida, a Isla, quien portaba una arma subametralladora de 9 milímetros, con la cual le dio muerte al suboficial de Apera. Este, antes de fallecer, manifestó que había participado y también contó con los dos detenidos que han fueron mencionados en la muerte del suboficial mayor de Apera. Por la extinción de los 12 de mil, la muerte de Chondria, la ocupación de la zona de Apera por el milímetro, la ocupación del revólver calibre 22, queda totalmente desarticulada este grupo de Ciudad. y el Gracias por ver el video.